Hola a todos, Alex. Bienvenidos al segundo directo del Club de Lectura del año 2021, día 28 de febrero. Último día de este maravilloso mes y hemos terminado la lectura del primer libro de Mistborn. Vamos a leer siete libros, los tres de la primera saga, los tres de la segunda saga, hasta ahora. Y vamos a leernos Historia Secreta de Mistborn también, que es importante, ya veréis por qué. Y hoy hemos acabado el primer libro. Debo decir que me gustó mucho, 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 mucho la primera vez que me lo leí, porque me leí el Antris y no me gustó nada. La verdad, me pareció un meh. Y de hecho me lo he vuelto a leer y me ha gustado lo mismo, es decir, nada, no me gusta. Y esta vez, o sea, cuando me lo leí la primera vez me gustó mucho y ahora releyéndolo me ha gustado incluso más. También porque ya sé cosas que aquí son detalles que habéis leído, los que os hayáis leído solo el primer libro, no tenéis ni puta idea de qué van, obviamente. Son detalles que han pasado sin importancia y cuando leéis el segundo y el tercero diréis, ¡ah! ¿Sabes? Entonces, mola mucho más incluso en una relectura. Es súper disfrutable. Entonces, eso, es súper ligerito de leer, súper simple, súper... Es increíble cuando los que estéis siguiendo el ritmo de lectura, digamos, y hayáis terminado el primer libro o simplemente este, en un par de meses, cuando ya hemos terminado los dos que vienen, os daréis cuenta de lo increíblemente simple que es el primero y lo poco que pone sobre la mesa, porque el segundo expande y el lo expande todavía más. O sea, hay una barbaridad. Y simultáneamente, y se nota mucho porque cuando Sanderson escribió este libro no sabía que le iban a dejar publicar el segundo y el tercero, el primer libro es autoconclusivo casi. Obviamente deja cosas abiertas, deja un montón de cositas ahí, de pequeños detalles que si te interesa, pues no os preocupéis, se van a resolver en el segundo y en el tercero. Pero te pueden leer el primero, te pueden leer simplemente el imperio final y es... Casi, casi se cierra completamente. Casi. Vale, deja un poquito por ahí para poder ampliar y tal. Pero se nota mucho que lo escribió él suponiendo que iba a publicar este y no le iban a dejar hacer nada más. Y simultáneamente lo hizo muy bien el dejar alguna cosita por ahí para poder tirar si lo necesitaba. Entonces... Eso, hay muchos detalles. Vamos a... Eso, hablamos de la mitad del libro la otra vez. No puse imágenes. Esta vez he traído imágenes. No he... Porque he terminado de leer hace nada, ¿vale? Entonces, no he... No he puesto de quiénes son las imágenes que os voy a enseñar, pero todas las imágenes que he sacado, todas son de la Coppermind, que ahora algunos entenderéis por qué se llama Coppermind, Mente de Cobre, que es la Wikipedia de El Cosmere. La Wikipedia de El Cosmere se llama Coppermind. ¿Vale? ¿Cómo se va a llamar? Quiero decir. ¿Vale? Se llama Coppermind y es Cristo, ¿vale? Tiene toda la información del Cosmere. Es la hostia. Es la polla. Entonces, todas las imágenes que voy a sacar aquí están... Son de la Coppermind, por si queréis ver quién es el dibujante, porque allí están todo, ¿vale? Yo era para no... Es que no me ha dado tiempo. O sea, he acabado de leer hace nada y no me ha dado tiempo de guardarme las imágenes y apuntar de quién era cada una y todo el rollo. También, el chico que me hizo el audio que tengo en el podcast de fondo ha hecho un chill así, como un beat, así, no sé, de chill y tal, para los directos de lectura. Entonces, lo voy a poner de fondo. Es como muy tranquilo. Entonces, lo voy a poner muy flojito de fondo para que no haya puro silencio. ¿Vale? Obviamente, cuidado con entrar a la Coppermind. Os aviso. Si queréis entrar a mirar imágenes, pues quizá todavía, pero cuidado con entrar y buscar según qué palabras, porque igual os coméis un spoiler como un brazo, ¿vale? Yo os aviso. También os digo, si os habéis leído todo de Sanderson y os metéis a la Coppermind, yo la primera vez que entré estuve, no sé, seis horas leyendo cosas, pero como seis o siete horas y volándome la cabeza. Os aviso. Vale, voy a poner de fondo esto que no sé cómo se va a escuchar. Se escucha, ahora es como una lluvia, la escucháis muy, muy flojita. Le he puesto muy flojo. Creo que la voy a bajar un poco más y todo. Espérate. Muy, 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 muy flojito. ¿Vale? Muy flojo, tío. Si no es para que escuchéis nada, básicamente. Es para que no haya silencio absoluto, ¿vale? Porque además luego sube un poco más y tal. Es como un chill beat, hip hop o algo así, me ha dicho el tío. ¿Vale? Bueno, Missborn, ¿qué tal? A ver, nos leímos la mitad del libro para hace dos semanas y pues ahora lo hemos terminado. ¿Qué tal? Es que no quiero poner el chat en pantalla porque después decís cosas, ¿sabes? Entonces, pero bueno, también entiendo que no es muy bueno, no lo sé. Para los que, porque mucha gente me lo ha dicho en Twitter que se lo ha leído y era la primera vez que se lo leía y le ha flipado. O sea, la verdad es que a mí me flipa. A mí me gusta muchísimo. Hay cosas que ahora veo que se nota, se nota que... No sé si el hecho de que él supiera o él creyera que iba a ser un único libro y a la vez dejar abiertas cosas provocó que cerrara cosas muy rápido. La muerte de Kelsey y todo eso ocurre como súper rápido. De repente está muerto y tuvo un momento que pasa. Y luego enseguida empieza la revolución y enseguida. Es como que ocurre todo súper rápido. Y no sé hasta qué punto, ¿vale? Sale Hoyt, que los que os hayan leído solo este libro, ¿os acordáis? No sé si los que os habéis leído este libro hay un momento en el que Kelsey va a hablar con un informante y se hace pasar por noble y habla con un tío de los bajos fondos y aparece un tío que se llama Hoyt, con el que comparte información. ¿Vale? Literalmente aparece como Hoyt. Recordad ese nombre. Recordadlo, ¿vale? Es importante. Es importante ese nombre. Para todos los libros del Cosmere. Sí, sí, yo igual, ¿eh? Yo, de hecho, cuando me lo leí y aparece Hoyt, no me acordaba. Yo no me acordaba que aparecía Hoyt en el primer libro de Missborn. Para nada, no me acordaba para nada que aparece en el primer libro de Missborn. Aparece The Mawks. ¿The Mawks? Yo no sé cómo llamarle. ¿The Mawks? No sé. El chico este que aparece que es The Mawks aparece en el primer libro del archivo de las tormentas. Para los que os haya leído el primero y hablamos de aquello en su momento. Es uno de los libros de... Es uno de los que aparece en el primer libro del archivo de las tormentas. Es uno de los que aparece en uno de los interludios del primer libro en el que están en el lago puro. No tiene otro nombre, claro. Porque es un saltamundos. Pero bueno, ese es otro tema. Sea como fuere, es irrelevante para esta historia. Es totalmente irrelevante para esta historia. Varias cosas. Es totalmente irrelevante y es poco más que... Un easter egg. Así os lo digo, ¿eh? No os penséis que es algo... ¡Guau! ¡Qué revelación! De hecho, para los que os leáis el archivo de las tormentas en algún momento, os garantizo que ni os acordaréis de lo que estoy diciendo ahora mismo. Os lo garantizo. Es un easter egg. Poco más, ¿eh? Pero literal, ¿eh? Un easter egg. Ya veréis. Coño, yo ni me di cuenta que era él. Hasta que lo releí y busqué en la cooperativa y dije... ¡Anda! Coño, ¿qué era este? O sea que... Bueno, pues eso. Un resumen rápido, ¿vale? Y luego pasamos a escenas concretas. Y, de nuevo, tengo aquí unas cuantas imágenes que podemos ir viendo. De nuevo, todas las imágenes son de la Coppermind. Allí podéis buscar sus autores. Las personas que ha dibujado con estas cosas. He venido con muy poco tiempo y no he podido apuntarme todo, ¿vale? He bajado unas cuantas imágenes. No muchas, porque muchas de la Coppermind tienen unos spoilers que flipas, ¿vale? Pero para que os hagáis unas cuantas ideas. Lo dejamos más o menos a la mitad del libro cuando... Bean estaba empezando a tontear un poco con la nobleza. En el sentido literal y... Pero literal. Estaba empezando a tontear con Elend y demás. Y a la vez estaba empezando a infiltrarse en la nobleza. Y simultáneamente todo el tema de la rebelión estaba empezando a formarse. Más o menos, ¿no? Todavía era un plan un poco así... Difuso. Tenemos unas cuantas imágenes. Por ejemplo, aquí tenéis a... Esta es un poco cartoon, pero bueno. Aquí tenéis a Cruz y Raya. A un envejecido. Bueno, aquí tenéis a Bean y a Kelsier. Me gusta mucho de esta imagen. No me gusta... Me gusta Kelsier. No me gusta mucho Bean en esta imagen. No me gusta... Esto se supone que es el undécimo metal. Que parece que lleva el tío un kilo de cocaína o algo así. No sé porque es una pedazo de una barra que flipas. Pero bueno. Me gustan mucho de esta imagen los tatuajes. Los tatuajes, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Me gustan mucho las cicatrices. Me gustan mucho cómo están hechas las cicatrices. Mucho, mucho, mucho. El Sier de... Salió de los pozos de Hatshin y se paró a pillarse un durum, ¿sabes? Lleva aquí un durum el pavo. Pero bueno. Me gusta mucho... Obviamente es una interpretación y ya está. Me gustan mucho las cicatrices. Están muy bien hechas. Y esto de aquí, aparte, es una representación de cómo ven el tema de los hilos azules. Y simultáneamente es una especie de corona como casi de deidad. Que es un poco así como el tío se ve. Porque otra cosa no. Pero el pavo se ególatra un rato, ¿sabes? Que por cierto, lo he dicho muchas veces. Se salen del pecho. Esto es una percepción suya. Pero bueno. Es un poco el mesías. Y es una representación simultánea de cómo se puede ver la percepción de los metales. Y a la vez que es un putísimo ególatra, ¿sabes? Ya lo dije. A mí no me gusta especialmente Kelsier. No implica que no me joda que se muera y tal. Y me ha jodido incluso en la relectura. Porque, joder. Porque, pero bueno. No me cae especialmente bien, la verdad. Kelsier. A mí. Personalmente, ¿vale? Pero bueno. Ya hablaremos en otro momento, supongo. No sé. Es que... Es simultáneo. Porque es raro, tío. Porque siempre parece que... No parece mal tío, ¿sabes? No parece mal tío y a la vez... No sé, tío. Es que es raro el cabrón. Porque siempre usa a todo el mundo. No les cuenta las cosas. Que bueno, que lo hace porque tiene que hacerlo así. O él cree, por lo menos, ¿no? El tema del cantra y no contar nada de eso y todo el rollo. Pero es que quiere matar a todos. Quiere literalmente aniquilar a todos los nobles. No le culpo, ¿vale? Quiero decir, lo que le hicieron fue bastante feo. Pero, coño. En cuanto ves a Bean meterse, infiltrarse en la nobleza, sin tardar mucho tiempo, encuentra cosas decentes. Por lo menos, cosas... Gente que duda. Ves también el punto de vista de la nobleza, que hasta cierto punto, aunque abusan claramente de los Ska, ves también que hasta cierto punto no tienen mucha elección. Porque hay unos juegos de poder entre la propia nobleza, que en cuanto tu casa se muestra un poco débil, literalmente los destruyen, ¿sabes? Incluso ellos están todo el rato vigilados. Pero todo el rato vigilados. Y hacen lo que básicamente los legisladores les deja hacer. O sea, cuidado. Que hasta cierto, obviamente, abusan claramente. Pero también ellos están... Están claramente observados. Y claramente tienen poca libertad para hacer tantas cosas como pudiera parecer de lejos, ¿vale? Pero también vemos Ska que traicionan a los Ska y se van con el legislador porque no les queda otra. Vemos muchos Ska que son malos también con otros Ska. Vemos muchas cosas. Quiero decir, aquí no es todo blanco o negro. Se ven un montón de matices hasta cierto punto, ¿vale? Bean, obviamente, empieza... Eso me ha gustado porque lo he notado leyéndolo. Bean empieza estando súper asustada, que se esconde en las esquinas, que apenas habla y tal. Y ya por los últimos capítulos, cuando están todos reunidos, casi al final, justo antes de que se muera. Que él sí es, básicamente. Las últimas veces que están reunidos ya se la ve mucho más abierta y está contenta, está a gusto. Mira al resto y dice, joder, hace unos meses o hace un año estaba súper... súper ahí acongojada y ahora me siento como en casa. Por fin lo entiendo. Lo del tema de confiar. Aunque sigue escuchando todo el rato las palabras de su hermano, una de las revelaciones de esta parte final es que su hermano no la traicionó ni la abandonó. De hecho, su hermano aguantó sin venderla a inquisidores torturándolo. Que cuidado, ¿eh? Cuidado con esa. Cuidado con esa, ¿eh? Que eso no es ninguna tontería, ¿eh? Luego vemos también cómo Marsh muere y luego no está muerto. Que eso también no me lo esperaba para nada la primera vez que lo leí, por ejemplo. Eso no me lo esperaba para nada porque no sale mucho. O sea, si tú teles el libro, realmente Marsh no sale mucho en el primer libro. Ves un poco de su relación con Kelsier después cuando se va un momento... Porque Bean va con cada uno de los miembros del grupo a entrenar con ellos por separado un poquito. Son escenas muy cortas, pero bueno. No se le ve mucho, pero su misión es infiltrarse en el cantón de la Inquisición, de la marinera. De hecho, hay un momento en el que se reúnen previamente a su muerte. Muerte. Y ya tiene los tatuajes y todo que los va a tener de por vida. O sea, se está arriesgando muchísimo y se está infiltrando en el cantón más difícil de todos. El de la ortodoxia, creo que se llama, ¿no? O sea, sacrifica muchísimo. Y a la vez vemos una relación entre él y su hermano, entre él y Kelsier, jodida también, porque Marsh lo dice, que este tío me ha robado hasta mi puta rebelión, ¿sabes? Y se deja caer que Marsh estaba enamorado de la mujer de Kelsier también. O sea, que le quitó... ¿Vale? Entendedme. Le quitó a su mujer, o vamos, ganó a la mujer del que él estaba enamorado y a la vez le quitó su puta rebelión, ¿sabes? Y a la vez se muere y se hace un mártir y la gente se cree que su puto hermano ahora es un dios, básicamente. Entonces, es jodido, ¿eh? El tema de Marsh, todo lo que sacrifica por esto y además acaba siendo un monstruo para todo el mundo. Lo van a ver con dos putos clavos atravesándole la cabeza y todo el mundo le va a dar miedo a todo el mundo. O sea, es jodido, ¿eh? O sea, es bastante... No es ninguna broma, ¿eh? Mi personaje favorito de Missborn es mi putísimo padre. Varias representaciones de Sasset. Es mi puto padre, tío. ¿No os pasa? Es que me flipa. Yo no sé por qué, pero es leer a Sasset hablando y lo leo con una calma. Yo no sé, no lo entiendo, tío, porque está escrito y ya está, pero te lo juro que es leer cualquier momento en el que Sasset esté hablando y hay como una paz en el ambiente. Hay como una calma que dices ¿what the fuck? O sea, rollo, solo le estás leyendo y está hablando, Sasset está contando algo de una religión o lo que sea y estás como súper tranquilo y tú, joder, es espectacular. Es mi personaje favorito de la saga. Me gusta muchísimo y me gusta mucho su evolución y todo el rollo. Ya iremos hablando del tema, pero eso es un terrisano, obviamente. Otro de los grandes plot twists del libro es que lo que hemos estado leyendo hasta ahora que son las notas de, en teoría, El héroe de las eras, son las notas de la persona que estaba escribiendo pero a la que Racheck traicionó y por la que se hizo pasar, básicamente. El diario que vemos al final, tú durante todo el libro te estás creyendo que estás leyendo el diario del Lord Legislador pero realmente en el diario habla de que Racheck le mira mal, que le odia, que no sé qué y no sé cuántos y al final te das cuenta de que realmente el que tienes delante es Racheck, por lo tanto es un terrisano, por lo tanto es feruquimista, por lo menos en la época lo eran muchos. Entonces ahí hay algo que dices hostia y luego entiendes por qué es tan poderoso porque usa feruquimia y alomancia las dos cosas a la vez hablaremos más de todo esto no os preocupéis del tema de los niveles de poder y tal lo entenderéis en otro momento también Entonces vamos viendo ahí cositas todavía no, por ejemplo tú te acabas el primer libro y no sabes si realmente llegó a donde tenía que llegar el poder este lo tuvo o no lo tuvo o simplemente mintió a la gente porque es muy poderoso y se hizo pasar por todo eso ha ocurrido de verdad o sea, si ocurrió no ocurrió hay un momento en la pelea del final que cuando Bean entra por la ventana y entran brumas y está intentando tirar de los anillos que lleva en los brazos cuando se da cuenta que en teoría no podría pero puede y parece que las brumas se giran alrededor de ella y como que le dan poder y consigue arrancarle los anillos de los brazos hay como un montón de cosas que se quedan ahí y es como un momento porque esto rompe las reglas que has establecido ¿por qué? bueno, no os preocupéis ya os dije Brandon responde las preguntas que propone así que todo esto tendrá un sentido cuando llegue el momento ¿vale? los candras por ejemplo apenas se tocan en este libro ves detalles aquí y allá de los candras te los presentan al principio como los los de las brumas estos y dejan caer un poco que los candras son como la versión refinada vaya o sea como la versión más antigua o más los colos por ejemplo los nombran los colos pero poco más no os preocupéis lo entenderéis todo esto ¿vale? llegará el momento en el que se hable más en detalle pero eso es lo que me gusta que deja un montón de pequeñas cositas aquí y allá durante el primer libro que nos van a dar muchísimo muchísimo juego no os preocupéis ¿vale? porque los nombran muy de refilón los colos por ejemplo que podéis haber leído el primer libro y ni acordaros ya los nombran de nombre dos o tres veces rollo guay el legislador va a usar los colos bueno están muy lejos son difíciles de controlar quizá no llegan y ya está rollo de pasada pero en una frase y desaparecen entonces no os preocupéis todo tendrá sentido cuando llegue el momento pero cosas así ¿no? está preparado todo voy a ir quitando esto si puedo tenemos muchas de Bin por ejemplo ya hay algunas que están muy guays podemos ver cómo usan el tema de las monedas cómo usan el tema de sus de sus poderes y las capas y todo el rollo me gusta también y ha sido releyendo también que he disfrutado bastante el tema de la pelea por ejemplo hay una pelea espectacular de Kelsier contra un inquisidor que dices hostia tío y además mola porque acaba y dices joder esa escena es que hay una cosa que es increíble porque está súper bien planteada justo antes de empezar esa pelea final y todo el rollo de toda esa por cierto a los que os habéis leído solo este libro del Cosmere y lo habéis terminado habéis sentido que a partir de ese momento que de repente decían va a haber otra ejecución vamos a la calle que desde ese momento hasta el final habéis sentido como una puta avalancha de información bueno bienvenidos a las avalanchas de Sanderson le gusta acabar así los libros siempre ¿vale? esta es ligerita ¿vale? esta es sutil esta avalancha que quizás os ha parecido como un montón no es nada esto ¿vale? nada imaginaos un libro de 1200 páginas de las cuales 1000 es una preparación para 200 páginas seguidas de esto pero ¿sabes? esto es un montículo el final de juramentada o de palabras radiantes o lo que sea es literalmente el putísimo Everest cayéndote en el pecho o sea quiero decir chill pero está muy guay está muy bien porque notas que no puedes parar o sea notas que joder como que va todo muy rápido que está guay porque te hace sentir un poco como se deben sentir ellos porque esto empieza como que ni se lo esperan se han preparado pero no esperaban empezar ahora y sientes como que como que todo tiene que ocurrir rollo ahora no puedo parar de leer sabes tengo que seguir porque coño nos hemos estado preparando para esto entonces está muy bien pero eso lo que iba a decir justo antes de que empiece todo esto Kelsier y Sasset tienen una conversación en la que le dice que le cuente porque Sasset siempre está intentando contar historias de religiones para convencerle y que se haga de alguna Kelsier y le di cuenta alguna y Kelsier dice no mi Teresa y le dice cuéntame la de no sé quién no me acuerdo la de unos cuéntame esta religión otra vez y dice ah sí esta estos son los que más aguantaron cuando el Lord Legislador consiguió el poder hace mil años fue los que más aguantaron antes de perder ¿no? y Kelsier dice ¿cómo aguantaron tanto si mataron a sus sacerdotes los primeros o algo así a la cúpula de esa religión la mataron los primeros y Sasset le dice que aunque hubieran muerto que hubieran muerto no cambiaba el hecho de que la gente creyera en ellos y la esperanza y ahí es cuando tiene la idea es cuando se da cuenta él que tiene que morir básicamente es en ese momento en el que se da cuenta de que tiene que morirse es ahí que dice ok esto es lo que tengo que hacer si estos resistieron y fue la que más resistió ahí es cuando ahí es cuando ya está aquí tiene que morir a alguien y ser un mártir y convertirse en una leyenda y que la gente lo adore por encima y les dé esperanza y todo eso ese es el momento si bueno vaya que no os preocupéis que no tiene nada que ver con eso si hay una referencia os acordáis hay un momento en el que hablan de la religión de Trell en este libro ¿os acordáis? si habéis leído todo el Cosmere búscate en la Coppermine sobre Trell que os va a explotar la putísima cabeza buena suerte buena suerte porque hay teorías sobre teorías sobre teorías sobre más teorías y después unas cuantas más no, no, no no es casualidad no no es casualidad no pero bueno eso al final va a haber otros porque ya ha ocurrido que empiezan antes de esta escena en la que todo se empieza todo se desbarata y acaba con el final del libro básicamente ya ha habido ejecuciones públicas que las miran desde encima de un edificio están todos muy cabreados ahí que aquí también vamos viendo detallitos a lo largo del libro vamos viendo momentos hay un momento en el que está no sé si fue la semana pasada o sea el primer directo o este pero hay un momento que está entrenando a Bean con Kelsier y empujan los dos a una moneda al final una moneda se queda entre ellos y están empujando los dos y como Bean pesa menos Bean acaba yéndose contra un árbol que se pega contra el árbol pero Bean sigue empujando y al final tal y la moneda que estaba entre ellos se queda aplastada ¿os acordáis de ese momento? bueno tengo aquí esa moneda dada por el mismo Brandon Sanderson esta es la moneda aplastada Bean's flattened clip está aquí bueno quiero decir venga a flexearos un poquito ¿sabes? está aquí se puede comprar ¿sabes? da igual si no vais a ver nada aunque lo ponga a pantalla completa pero bueno es una moneda oficial del imperio final y está está aplastada ya está tenía otra cosa que me dieron y no lo encuentro tenía otra cosa de Missborn y no la encuentro por desgracia pero bueno eso lo que iba a decir la cosa es que se están preparando Bean está por su parte ligando con Elend y están con todo el rollo de la nobleza y demás algo que no me gusta y que no me gustó en su momento y me sigue sin gustar muy bien es como hace todo el tema de la relación con Elend yo sí creo que tienen química a los dos personajes y su tonteo y sus cosas pero ocurre como muy rápido o sea Elend y Bean tienen en el libro escritas cuatro escenas rollo que estén hablando y a la quinta dice no puedo dejarle es que le quiero y se va a salvarle y tú a ver relájate ¿sabes? o sea es como de repente porque están tonteando pasan meses es cierto pero pasan meses en algo que no estamos viendo pasan meses y te lo dicen pero tú has leído cuatro cinco escenas y ya está ¿sabes? entonces a ver sí es un adolescente pero no es un adolescente como tú eras en su momento ni como yo que hemos vivido de chill aquí tranquilamente es un adolescente que ha sido una ladrona de putísima suerte no la han violado o ha acabado como una prostituta o la han matado o sea decir ha vivido en unas condiciones donde ha tenido que madurar mucho más rápido no son nuestras condiciones de somos unos jóvenes y vamos al colegio y tonteamos en el colegio quiero decir ha vivido otra vida y se ha jugado otras cosas y hay mucho más en juego como para estar en cuatro días tonteando y jugándose todo lo que tiene por un pavo que apenas conoce quiero decir ¿vale? entiendo que este libro no podía ser muy largo porque por ejemplo Brandon quería hacer libros más largos y al principio los de Thor que son la distribuidora allí en Estados Unidos le dijo te me relajas crack pero bueno que vale que lo entiendo y entiendo el porqué pero ocurre como muy rápido en sentido no en tiempo porque pasan meses en el libro pero pasan muy en temas de escenas escritas pasan muy lento y esto lo podéis comparar perfectamente con otra relación que tenemos en el Cosmere como la que ocurre en el Archivo de las Tormentas ¿vale? de otros dos personajes que ocurre a lo largo de mucho más tiempo y también hay química pero hay muchas más escenas aquí y allá y otras cosas entonces también aquí sabía menos Brandon de cómo escribir ciertas cosas y más adelante pues sabe más es decir son un compendio de muchas cosas pero sí que es una de las cosas que me chirría un poco porque de repente de repente como no puedo abandonarle le amo además lo pone así le amo yo tranquila pero bueno vale son jovencitos y quieren comerse las bocas que vale eso está está por allí ella haciéndose un poco porque además lo dejamos hace dos semanas lo dejamos justo cuando se intentan se intentan meter bueno se intentan o luego se meten se meten en el siempre lo digo mal es credit show siempre lo digo mal cuando se meten en el palacio y les pillan ahí lo dejamos la primera semana y aquí empieza justo lo de esta semana que está herida y está convaleciente y no puede ir durante un tiempo y tal y cual Kendrick Lamar esa es la que me gusta a mí entonces eso estábamos justo ahí está empezando pero claro la nobleza no le hace mucho caso porque es una don nadie pero a la vez están todos un poco extrañados porque parece que ella y Ellen están como medio tonteando la gente se cree o asume que Ellen se está aprovechando de ella para simplemente joder a su padre porque le odia y dice bueno si me junto con esta que es una don nadie pues igual se enfada aquí todo el mundo y todo el rollo también conocemos aquí a la prometida de Ellen que aquí aparece como si fuera una placadora simplemente y luego sabemos que es una nacida de la bruma y tienen una pelea y todo el rollo es una asquerosa que como disfruté de que la putísima mataran de verdad que gusto la muy cerda ¿sabes? como se lo como la pone como la pone Bean joder como la pone del putísimo revés es increíble también te digo me gustan mucho las peleas en esta saga en general porque me gustan ¿vale? pero también es verdad que llega un punto en el que estoy hasta las cojones sinceramente de leer empujo de esto tiro de aquello doy una voltereta y vuelvo a empujar y no sé es como ya lo he entendido ¿sabes? quiero decir entiendo el concepto pero hay es como que o sea que llega un punto en el que ya no puedes escribir quiero decir no hay nada más que escribir si ya ya está ¿sabes? no sé cómo explicarme pero está muy bien o sea quiero decir me lo he vuelto a leer y me ha gustado pero que es verdad que siempre hay un momento en las peleas que durante un segundo pienso ya me ha quedado claro tío estáis peleando lo he entendido ¿qué pasa? entonces también os digo si os gusta el rollo de este libro las peleas los niveles de poder esperad que quedan dos libros todavía de esta primera trilogía y todo el sistema de magia y las peleas del archivo es otro tier por encima de todo esto entonces eso me gusta mucho por cierto la ferukimia es súper interesante me gusta muchísimo como plantea dos sistemas parecidos o que se basan más o menos en lo mismo y los hace súper diferentes es muy complicado hacer algo así hacer un sistema de magia y de ese sistema sacar dos cosas tan diferentes como la lomancia y la ferukimia es la polla ¿sabes? es Cristo me gusta muchísimo se puede aprender ferukimia no es genética por eso el legislador quería cargarse a los a los terrizanos que me sorprende un montón que que me sorprende un montón que no los matara directamente a todos porque los castra y hace un hace todo un sistema para controlar su reproducción pero no sé por qué coño no los mata a todos directamente porque su miedo era que los terrizanos que en sus en su sangre en sus genes está la ferukimia acabaran follándose con las bocas con nobles y surgieran hijos que fueran que tuvieran los dos poderes ya lo sé bueno sí él era terrizano le importó tres putas mierdas matar a decenas de miles de terrizanos y castrar a los otros y buscarles y aniquilarles durante generaciones quiero decir llegados a ese punto mátalos a todos no sé si no vas a hacer nada lo entiendo que digas luego tendría que haberlo hecho pero si ya has llegado a ese nivel de ir a cargarte a tu propia raza completa como estaba haciendo el legislador pues coño vete hasta el final eres tonto sabes y aparte es que es algo que no comprendo porque hablan del tema de lleva vanillos y tal te lo dejan caer ya que lleva vanillos y los nobles asumen que los lleva como para decir soy tan poderoso que aunque los lleven los alomantes no podéis hacer nada contra mí de lo poderoso que soy realmente luego sabes que los lleva para que la gente no se dé cuenta realmente que hay un par que están atravesando la carne y no se cuantos la cosa es joder crack prohíbe a la puta gente que lleve anillos a todo el mundo que no seas tú y punto y final sabes pero bueno cosas ya hablaremos más de otras historias pero bueno a ver tiene que morir de alguna manera por cierto hay o sea los legisladores como ultra mega poderoso sabes o sea quiero decir bing gana porque los legisladores no se esperaba para nada que una puta random pudiera arrancar los anillos que llevaba en los brazos vale quiero decir que era muy poderoso de hecho hay por ahí teorías hay vídeos que hablan de que ponen un huevo hablan de pelea rollo sabéis esos vídeos que hacen en animu que dicen quien ganaría este o este y hacen como un versus de dos sagas diferentes pues hay vídeos que hablan de quien ganaría el lord legislador o su sebrón que su sebrón es de otra saga entonces es muy pero muy poderoso el lord legislador y pierde porque es porque es porque es un flipado porque se cree que no le pueden ganar y lleva mil años ganando tan fácilmente que dice pero si esta es una don nadie te voy a destruir te voy a hacer sufrir y pierde porque es un flipado y ya está pero si hubiera querido nada más entrar hace y está muerta entonces os digo es muy poderoso ¿vale? su sebrón es cristo también pero bueno pero que está roto el legislador está rotísimo porque tener los dos poderes completos quiero decir esta es una imagen de bean como como valete valete lo digo así a posta para joderos pero bueno hay muchas representaciones como podéis suponer se flipan bastante con las capas obviamente las describen muy vaporosas las capas de los nacidos de la bruma y tal y que son casi pues para que el resto las vea y diga cuida con estos pero a veces se pasan con las capas tío o sea a veces en los dibujos dices pero colega que eres eres un nacido de la bruma o eres yo que sé has salido de un puto libro de no sé de quien de tu libro de miedo tío pero si es Slenderman tío eres Kelsey o eres Slenderman bueno pues por ahí pero bueno entiendo que es una es una representación artística y es entendible pero coño como se pasan con las capas en mi cabeza cuando yo leía los libros la primera vez antes de ver imágenes y demás en mi cabeza eran bastante más porque en la portada también es bastante espectacular pero incluso aquí son más prácticas como más realistas en la portada y aún así son bastante pero son como más de verdad tienen muchas cintitas de estas colgando pero son más realistas estas son como una representación coño que si no hubiera si no estuviera el viento ondeando estarían joder la arrastrarían como si fuera un traje de novia casi pero bueno son representaciones artísticas y ya está pero bueno para que veáis unas cuantas más de nuevo todas las imágenes son de la Coppermint allí tenéis los créditos a todos y cada uno de los artists tengo uno por aquí por otra parte los de bueno otra parte del plan es el tema de la rebelión y el ejército esto es una representación de Kelsier yendo a ver a los de las cuevas obviamente esto es una representación bastante regulera por un motivo está muy bien hecha pero colega este agujero por ahí entra a mi putísima madre sabes o sea vamos que hablan de que es un de que es difícil llegar tal que tienes que pasar ahí casi es que es muy pequeño esto por aquí joder colega por aquí lo ve cualquiera pero bueno es una representación porque es verdad que lo estás leyendo yo por lo menos la primera vez que lo leí aunque te lo están diciendo que hay mucha gente joder había 7000 personas en las cuevas hasta que dejo de verlas entonces es mucha gente que tiene que dormir vivir ahí entrenar comer quiero decir tiene que ser grande por cojones aún así no sé leyéndolo la primera vez sobre todo me da la sensación de que era todo muy angosto me lo imaginé en mi cabeza eran todo pasillos muy angostos muy todo muy cerrado muy oscuro si sale mal el plan este sale muy mal y es algo también bastante inesperado la verdad porque ocurre de repente cuando Bean va con va con el como se llama que nunca me acuerdo el nombre cuando va con es con Ham si que va que está hablando con Ham sobre va con él a visitar al tema de los soldados que hay por ahí a la guarnición porque Ham los conoce y le está entrenando bueno está hablando con él sobre el tema de usar sus poderes y tal y ahí es cuando habla y se entera de que de que la guarnición de Luzadel tiene que salir porque han atacado parece que los unos ska han atacado un pueblo y tienen que ir y tal y no sé qué y cuando veis cuando los dos Bean y Ham se quedan flipando y dice hostia nos han descubierto y se van corriendo y al final Kelsey y Bean tienen que pegarse un viaje de 16 horas que están ahí quemando a saco que Bean llega a un punto que Bean dice me voy a morir me muero están quemando constantemente para no darse cuenta básicamente de lo destruidos que están y se pegan un viaje que flipas llegan al final llegan tarde obviamente sale mal y todo por culpa del tonto porque pero bueno en parte es cierto no es que sea culpa de Kelsier no pero algo de culpa tiene o sea yo entiendo que yo entiendo que joder que se tiene que sentir culpable porque cuando aquí viene Kelsier a las cuevas a echar un vistazo aquí es cuando hace todo el show este de que pone al de Mouks que hace la pelea esa como de mentira pero dice a ver cuál de que le dice al otro cuál de estos está en contra de lo que estamos haciendo y dice ese vale y hace que pelee ese tío contra de Mouks y él usa sus poderes para ayudarle y se pone delante de todo el mundo y hace su show para qué porque es un putísimo ególatra y hace el show de bueno vais a tener mi ayuda no sé qué y claro les hace un poco creer les enciende les hace creer que van a tener como un poder casi divino también obviamente es culpa del idiota del Jeden pensaba en Jolen eso es otra cosa muy diferente que se cree el tío también se lo cree y se pone le dejan ahí al mando porque aquí viene Kelsier y echa un vistazo y deja deja este al mando que al final era suya la revolución él es el que contrató a Kelsier a su grupo para todo esto entonces le deja ahí al mando unos cuantos meses luego iba a sustituirlo de hecho y este se viene arriba y dice bueno vamos a por la noche vamos a atacar a este pueblecillo que está aquí al lado que son pocos y así joder así demostramos lo fuertes que somos y practicamos un poco bueno sale mal y de los 7.000 creo que mueren 5.000 o sea creo que sobreviven 2.000 que los va metiendo la ciudad en grupitos al final después de todo el plan pero claro han perdido muchísimo obviamente la gente los del grupo están pensando en dejarlo y ahí es cuando Kelsier dice una polla durante todo este rato a lo largo del libro sobre todo de la mitad para adelante vamos viendo como parece y ya lo vimos en la primera parte también una vez por lo menos que un inquisidor encuentra a Bean aunque no debería haberla encontrado y vemos que Bean está dándose cuenta de que se puede ver por encima de la pueden sobrepasar las barreras estas es con el cobre las barreras de cobre las nubes de cobre no me acuerdo si se llama así nunca me acuerdo de cosas especificas pero bueno se da cuenta de que puede sentir a gente usando ella ella puede sentir a gente usando metales aunque estén quemando o sea puede identificarlos por encima de ello algo que se creía imposible y Kelsier no es capaz de hacerlo se da cuenta de que los inquisidores pueden hacerlo y se da cuenta de que el Lord legislador puede hacerlo también básicamente parece ser que si eres muy poderoso y esto queda muy difuso el tema de si eres muy poderoso es algo raro en los libros de Sanderson así que ya lo digo todo tendrá sus respuestas vale pero parece ser que ella también es capaz de hacerlo vale que aquí podría aparecer en este primer libro que es un poco el camino del héroe clásico y ya está rollo bueno eres la elegida y por lo tanto tienes más poderes que el resto todo tiene respuestas vale no os preocupéis pero te lo dejan ya un poco planteado aquí también podría ser que fuera un poder que se tenía o se conocía y simplemente con el después de mil años de que este tío se hiciera en los legislador y entre otras cosas aniquilar a un cristo de feruquimistas y borrar historias antiguas y demás pues hiciera también algo con el conocimiento también de los metales vemos que por ejemplo parte de los conocimientos metálicos se han perdido no se sabía temas del tema de los metales el metal el undécimo metal por ejemplo y luego vemos que hay otro más también entonces hay mucha teoría también que se ha perdido puede ser que simplemente no sea algo de poder en sí mismo sino algo que se desconoce y que mintiene de nuevo no lo sabemos en este libro hay un montón de cosas todavía que están ahí planteadas y ya está vale las parejas te explican todo el tema de los metales internos y externos y físicos y psicológicos y cosas pero bueno vemos una bing que empieza a darse cuenta de que sabes como que tal y eso me gusta porque eso además casa con el hecho de que se lo cuenta a Kelsi hay un momento que se lo dice cuando tiene la charla entre ellos dos y le dice hostia puede ser que tu mujer no te traicionara tío porque si porque además se lo dice cuando entraste y se os estaban esperando a que sí y no lo sabía nadie y cuando nosotros fuimos también nos estaban esperando y no lo sabía nadie como puede ser sabes y ahí es cuando él se da cuenta que dice prefiero creer no acaba muere sin saberlo con certeza pero decide creerlo que ella no le traicionó porque además el Lord legislador cuando les pillan a Kelsi y a su mujer le da las gracias a ella le dice gracias a ti los hemos pillado y claro Kelsi se cree que ella les ha traicionado pero es porque ella es la que estaba quemando metal porque su mujer era un ojo de estaño super triste además porque también vemos que cuando estaban en los pozos de Hatshin la mujer porque si no si no encontrabas una perla de Atium cada semana te mataban o sea tenías que encontrar una y te dejaban vivir siete días más y la mujer le dice oye he encontrado dos toma una y Kelsi le hace caso y ella no había encontrado ninguna y se la cargan y la matan de una paliza delante suya quiero decir y esa noche es cuando él rompe después de ese hecho traumático y aparece como un nacido de la bruma o sea cuidado quiero decir por eso digo que entiendo entiendo que le tenga relativamente odio a esta gente también te digo los capataces del porque la mataron los capataces que estaban allí en los pozos de Hatshin capataces que obviamente están bajo sueldo de los Venture porque son los que luego te enteras de que son los que manejan en la familia de nobles que es la más poderosa que son los que manejan los pozos que nadie lo sabe cuidado por una ruta antes porque los alománticos en algún momento muy traumático físico o psicológico es cuando por ese evento eso es lo que produce lo que se llama romper y es cuando aparecen tus podres alománticos obviamente tienes que tener genética tienes que haber tenido un pariente noble en las cinco generaciones anteriores como mínimo o sea por encima de eso creo que ya está tan diluida la sangre que no hay posibilidad creo que lo dicen creo que dicen cinco no 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 todos los nobles son alománticos el en no es alomántico por ejemplo no todos los nobles son alománticos pero si todos los alománticos son nobles o total o parcialmente que más que más ah bueno está muy bien hecho también me gusta mucho la primera vez que es cuando ocurren las primeras ejecuciones que están mirando como están ejecutando y de repente todo el mundo nota como una presión absoluta y de repente ves por primera vez al legislador le ves viniendo con los caballos y están flipando todos porque dices dios y tú como elector también flipas porque dices coño si esta peña que en teoría son los mejores cada uno en su trabajo básicamente son expertos cada uno de ellos en su metal y esta gente es capaz de controlar un poco a grupitos de 100 personas en un bar así para convencer a alguno aparece este pavo en un puto carruaje y sin bajarse está la peña casi cayéndose de rodillas solo de la presión que hay ¿sabes? en ese momento ni se le ve o sea se queda en el carruaje porque para qué molestarse pero luego aparece cuando ocurre la segunda que es cuando Kelsir pelea contra el inquisidor para liberar a para liberar a a fantasma que en inglés se llama spook por cierto no se llama ghost que podría decir igual se llama ghost en inglés se llama spook y pelea Kelsir contra el inquisidor y flipas la pelea es dios y al final le gana y tu dios le ha ganado pero es solo uno que coño y mola porque joder es que es justo literalmente gana y al instante aparece el Lord legislador al momento rollo no tienes como lector ni un segundo casi de decir en seguida aparece y dices jesús en ese momento Kelsir está quemando el undécimo metal porque cuando le pasa la nota luego que la leeremos ahora por cierto le dice si está leyendo esto es que no ha pasado nada si está leyendo esto es que cuando he usado el undécimo metal no ha pasado nada entonces no es que Kelsir esté quieto sin hacer nada y dije que le maten es que está quemando el undécimo metal y está flipando está viendo está viendo que no me sale el nombre lo he dicho antes está viendo a Rache coño y claro no está entendiendo tampoco que es normal pero imagínate si en ese momento Kelsir está quemando el undécimo metal está viendo a Rache y está viendo a todos o sea a toda la gente que está alrededor que hay miles y miles de personas está viendo una locura de gente por todas partes que tiene que ser como para quedarte quieto de verdad decir hostia que coño está pasando que es esta droga sabes y además mola porque la muerte es súper rápida o sea no hay filigranas no hay nada se baja el legislador van dando le clavan un hacha aquí en el sigue andando le suda la polla le clavan una puta lanza le suda los cojones van dando y tú flipas tú estás leyendo y dices como coño como mierdas como como claro aquí este tío está tirando de feruquimia y de alomancia y bueno es un cabrón le mete un guantazo que hasta hasta tal punto le mete un guantazo porque le mete un guantazo y luego se quita una lanza y se la clava en el pecho y lo mata insta kill y tú flipas dices ¿cómo? luego va bien al cadáver y te dicen escrito que el lado izquierdo donde le ha metido el putísimo guantazo con la mano abierta está irreconocible tú imagínate el putísimo guantazo que le ha metido o sea cuidado con la hostia y claro muere así como de la nada y tú flipas yo me acuerdo a la mañana dije un momento ya no solo la pena que te puede dar si te gusta el personaje sino incluso como lector de decir un momento que muerte tan rápida como que pasa aquí y luego te das cuenta de lo que pasa ese momento es muy bonito la verdad yo me acordaba de lo que pasaba obviamente pero no recordaba específicamente que había dejado las cartas escritas y lo explicaba yo recordaba saber lo que pasaba pero por contexto casi no que te lo explicaba todo por escrito ¿sabes? y es muy bonito la verdad sobre todo la de la de Bean ¿vale? porque ahí es cuando se dan cuenta que Bean dice un momento porque unos capítulos antes bueno bastante antes que él sí había dicho que quería alquilar unos locales para tener reuniones con la gente que le comentaba cosas y Bean dice vamos a echar un vistazo por allí tengo más imágenes por cierto por ejemplo aquí tenéis otra Bean esta me gusta mucho más esta es bastante fresca esta también me gusta tenía muchas más imágenes pero ya las pondré cuando acabemos los siguientes libros ¿vale? pero a ver si encuentro la ¿alguien tiene la página de la carta de Mare o la busco? es que como me lo he leído en digital más adelante vale sí ya está no os preocupéis porque es en la quinta parte vale voy a leer página 600 exactamente las 600 del libro que aquí es cuando de nuevo van a esos sitios que había alquilado había alquilado Kelsier él decía que era para reunirse y demás pero realmente él estaba preparando había tenía unas cajas con armas las armas que estaban haciendo las estaba preparando ahí y deja cartas con explicaciones para el resto y son muy bonitas las dos cartas la verdad voy a leer las dos de hecho la primera tío no veo un carajo con esta oscuridad pero voy a quitar la de esto la primera es para el grupo dice amigos míos tenéis mucho trabajo que hacer y debéis hacerlo con rapidez tenéis que organizar y distribuir las armas de este almacén y luego tenéis que hacer lo mismo con las de los otros dos que hay emplazados en los otros suburbios hay caballos en una cuadra contigua para facilitaros el viaje cuando repartéis las armas debéis asegurar las puertas de la ciudad y someter a los miembros restantes de la guarnición Brisa tu equipo se encargará de eso marchad primero contra la guarnición para poder tomar las puertas sin dificultades Doxon quédate en la retaguardia mientras se producen los ataques iniciales más y más esca vendrán a los almacenes cuando se corra la voz los ejércitos de Brisa y Ham incluirán las tropas que hemos entrenado además de nuevas incorporaciones espero de los esca que se aglomeran en las calles el cabrón ya habla de que se aglomeran rollo como algo que va a ocurrir porque no soy para nada un putísimo ególatra y un asesino pero bueno a lo que iba perdón necesitaréis aseguraros de que los esca reciben sus armas para que clubs o clubs pueda liderar el asalto al palacio las comisarías de aplacadores ya deberían haber desaparecido ya deberían haber desaparecido Remux dio la orden adecuada a nuestros equipos de asesinos antes de venir a traeros esto si tenéis tiempo enviad a algunos de los violentos de Ham a comprobarlo Brisa tus propios aplacadores serán necesarios entre los esca para animar su valentía creo que eso es todo ha sido un trabajo divertido ¿no? cuando me recordéis por favor acordaros de esto acordaros de sonreír ahora actúad rápido y que gobernéis con sabiduría esa es la esa es la carta que deja todo el grupo que llegados a este punto Kelsier ya ha aparecido a la gente por ahí que no es Kelsier ¿vale? parte del parte de de toda esta de todo este rollo es que el Kandra se comiera el cuerpo y los huesos y se hiciera pasar por por Kelsier para aparecer a gente por ahí y volverle locos rollo hostia he vuelto soy el superviviente ¿sabes? rollo cuidado para hacer crecer más su leyenda que tela marinera y luego esta sí que jodida la carta que le deja a Bean Bean tú de ver esta noche iba a ser en un principio asesinar a los altos nobles que quedarán en la ciudad pero bueno me convenciste de que tal vez deban vivir nunca pude averiguar cómo funciona ese maldito metal es seguro quemarlo no te matará pero no parece que sirva para nada útil si estás leyendo esto entonces no conseguí descubrir cómo usarlo cuando me enfrenté a Lord Legislador es decir lo estaba quemando cuando estaba quieto mirándolo y como que no hace nada que el siri se muere estaba quemándolo un décimo metal y estaba flipando porque no entendía nada ¿vale? no creo que importe la gente necesitaba algo en lo que creer y esta era la única forma de ofrecérselo por favor no te enfades conmigo por abandonaros me dieron una prórroga en la vida tendría que haber muerto en lugar de mare hace años estaba preparado para eso los otros seguirán necesitándote ahora eres una ciudad de la bruma tendrás que protegerlos en los meses venideros la nobleza enviará asesinos contra nuestros esquivos gobernantes adiós le hablaré a mare de ti ella siempre quiso tener una hija y luego le deja la imagen de la flor ¿te imaginas que te dejan una carta así y no la pueden leer porque no entienden la letra? por cierto no sé por qué me ha venido a la cabeza esto Jesús bendito qué insoportable es leer a fantasma hablar que sí que lo hemos entendido que no habla muy bien Jesús bendito qué insoportable es de leer la madre que lo parió Dios mío no no a mí ya digo no me gusta Kelsier mucho pero la carta es la polla y no es que no me guste no me cae bien que son dos cosas diferentes Kelsier me gusta mucho como personaje y no me cae bien simultáneamente que son dos cosas diferentes le da el pañuelo a Bim y luego cuando llega de matar a la otra en la ciudad de la bruma que llega en Bragas básicamente y está esta fantasma ahí como con un cojín la clásica la clásica de ver una película con tus padres con 13 años la clásica pero bueno eso la carta es muy bonita la verdad y aquí es cuando Bim se monta todo el plan y tal que coge las flechas y las rompe rompe las plantas de flecha y como que prepara un par de armas básicamente para pelear contra los inquisidores que también te digo Kelsier crack titán maestro llevas 27 años siendo 556 años siendo nacido de la bruma hijo de la gran puta como esta pava en un momento lee tu carta y se le ocurren dos armas super prácticas para luchar contra esta gente cuando tú has ido sin nada a los sitios sabes rollo ah bueno peleemos joder lo de las puntas de flecha es la polla se te podía haber ocurrido a ti también sabes en un momento de repente lee la carta a Bim dice perfecto y aparte las de estas coge el polvo para tirarlo y tú joder tío sí que el cierre no lleva mucho pero lleva muchísimo más que Bim pero bueno sea como fuere está guay se mete en el palacio e intenta ir al sitio donde no habían podido llegar a entrar para ver si encuentra algo y realmente vea un señor en un sofá super viejo que es el lo regirlador y ahí ahí mola porque ahí es cuando empiezas a flipar porque ahí quema el metal y de repente ves a Rasek y la primera vez que lo ves dices un momento ¿qué coño está pasando? si no te hace click al momento dices un momento si no te das cuenta instantáneamente ahí es cuando te das cuenta también Marsha aparece como inquisidor pero bueno básicamente y consigue se desvela como matar a los inquisidores hay que quitarle el clavo que tiene en la espalda básicamente el que une los clavos de abajo con los de arriba o cortarle la cabeza también es bastante práctico pero si puedes quitarle el clavo pues ya está de hecho aparece Marsha y en el fondo de la sala cuando entra tira 7 clavos más o sea se ha cargado a 7 inquisidores y luego el octavo ¿sabes? es la polla si le desenchufas el USB y para adelante y cuando el Lord legislador va a matar a Kelsier que se acerca y se gira y ve un inquisidor muerto y dice no te das cuenta de lo difíciles que son de reemplazar y el propio Marsha no quiere hablar mucho de ello pero dice habla un poco del tema de los clavos y eso pero como que no quiere hablar mucho de ello entonces ya veremos cosas no os preocupéis no os preocupéis todo tiene sentido todo tiene explicación y motivaciones y todo eso la pelea con el Lord legislador pues se nota su absurdo poder te lo dejan claro de nuevo a ver es un libro es decir aunque sea muy poderoso pues tenía que perder y pierde y ya está pero sobre todo pierde por eso por su chulería porque dice tío literalmente me han quemado vivo me han hecho de todo me han decapitado y da igual que no me muero tío que soy Dios también os digo hay muchas cosas que estoy pensando y que no puedo deciros igual que pasó en el primer directo porque son cosas de más adelante pero ya os digo que hay muchos 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 detalles en este libro muchos que vais a flipar cuando lleguéis al momento incluso yo releyéndome he dicho hostia tío que guapo ¿sabes? hay muchos que dices hostia releyéndotelo dices hostia tío cosas del último libro que dices joder estaban aquí ya en el primero ¿sabes? que es súper divertido por cierto podéis hacer eso podéis releer lo que os dije una vez que lo acabaréis podéis releer el principio de los capítulos y veis un poco la historia entera como en tiempo real básicamente la historia de los viajes y eso pero es lo que digo deja abierto el tema de la profundidad y el fin del mundo y la calamidad esta que se supone que iba a destruir el mundo está todo como muy muy por encima todo ese tema ¿vale? incluso tú como el lector acabas sin saberlo tú acabas el primer libro y realmente no sabes y Rache vale te queda claro que Rache al parecer mató al pavo que estaba escribiendo este libro y por lo tanto se hizo pasar digamos por el héroe de las eras o algo así está claro que es muy poderoso pero no está claro mucho más ganaron perdieron ¿qué coño pasa? porque te dejan claro en el libro algo tuvo que pasar porque en el libro en las previas te dejan claro que el mundo antes era verde que no había montes de ceniza todo eso es verdad y ahora sí lo hay pero entonces ¿qué pasó? es decir lo mató y ¿qué más pasó? ¿qué pasó para que el mundo ahora sea de esta manera? bueno es un libro ya está sí está el dibujo de la flor de mare también o sea decir hay info de que en otro momento el mundo era diferente ¿por qué? pues pues todo llegará pero los que os hayan leído este libro yo creo que muchos se habrán dado cuenta que es un libro que se puede recomendar y yo lo recomiendo mucho a la gente incluso gente me dice no me gusta la fantasía porque mucha gente piensa en fantasía y piensa en el Señor de los Anillos lo típico fantasía clásica que se dice rollo y esto es fantasía moderna que es muy diferente la fantasía moderna de la fantasía clásica entonces es que este libro no es no sé coño es que este libro es muy diferente en el Señor de los Anillos tío es otro rollo ¿sabes? y es más hay magia y tal pero es es diferente tío es es otro rollo es que es muy ligero tío se lo puede leer cualquiera este libro aunque no te guste yo creo cuando recomiendo el vídeo primero dice que es muy largo joder tío pues no sé a mí este libro no me parece muy largo a ver no es un libro de 300 páginas pero coño largo largo pues tampoco a mí esto es un libro normal ¿no? normalito 650 tiene o por ahí ¿no? no sé es un libro normalito a ver si no has leído nunca en tu vida ah por cierto los que os hayan leído el libro al final tenéis justo al final después de acabar el libro tenéis info de los metales y tal ¿sabes? y tenéis explicaciones por si os habéis olvidado de un ahumador aplacador atraedor brazo de peltre no sé qué tenéis como info encendedor estaño hierro latón ¿sabes? esto lo explica todo es la polla esto de aquí que pone Ars Arcanum es como un extracto hay un libro también del archivo no del archivo hay un libro del Cosmere en general que son todo es lore hay un libro del lore general del Cosmere básicamente donde aparecen los sistemas planetarios pueden ver el sistema planetario de Scadriel o sea todo el sistema solar básicamente pueden ver el sistema solar donde está Scadriel y ahí hay hay información y todo el rollo de cómo funcionan muchas cosas hay teorías hay algún error en ese libro hay algún error que le ha salido caro a Brandon han tenido que retocar cosas también de ese libro porque hay errores y tal en una de las primeras creo que fue uno de los primeros creo que fue en la primera edición puede ser inglesa porque ni siquiera creo que no llegó ni al español porque ya se corrigió antes en una de las primeras ediciones del cuarto libro de Mistborn o sea el primero de la segunda era Brandon se equivocó y puso un metal que no tenía ¿sabes? se equivocó y puso plata en vez de latón creo no me acuerdo pero en todo el libro no se dio ni cuenta no sé por qué hay un error así que dices ¿cómo es posible? hay cosas así que dices hostia y pasó todos los ¿sabes? confunde el efecto de metales en algún momento que es normal o sea quiero decir que hay un montón de pero vamos hay un cristo tiene un montón de sistemas de magia diferentes en cada uno de sus libros hay un sistema de magia diferente el de Mistborn es bastante profundo el del archivo es incluso más profundo todavía y tiene 200 millones de capas entonces hay 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 fallitos aquí y allá no os preocupéis lo que sí Brandon ha dicho algunas veces que es que una vez que terminó cuando acabó el primero sin saber que le iban a publicar los otros dos o que iba a tener secuelas de verdad ya tenía planeado buena parte del segundo y el tercero como siempre él siempre hace y lo ha dicho muchas veces que es un tío muy de estructura es un escritor muy de estructura que tiene la estructura básica de los libros lista luego la puede retocar y cambiar cosas pero lo que es la estructura está planeada y luego pues pone las cosas en posición y tal de hecho él lo ha dicho que él tiene la estructura planeada de los siguientes libros del archivo ya básicamente hablo de un esqueleto muy muy básico pero lo tiene planeado hasta cierto punto eso es lo que le permite meter cosas en los libros y luego luego poder rescatarlas para aprovecharlas obviamente aunque hay escritores que no son por ejemplo George R. R. Martin lo ha dicho muchas veces que él no es de estructura que él es de escribir y dejar que los personajes crezcan por sí mismos y son escritores de descubrimiento por ejemplo que se dice como que dejan crecer de forma libre y demás y aprovechan lo que han escrito y luego lo reincorporan pero de forma natural sin haberlo planeado previamente es menos planeado básicamente obviamente todos los escritores estructuran sus libros no sé si me explico pero ya me entendéis y esto lo ha dicho el propio Brandon y lo ha dicho el propio Martin y todo el rollo pero eso poco más de este primer libro la verdad quería hacer los directos de lectura bastante ligeritos por encima que hablaremos un poco de momentos y situaciones concretas y ya sé que a mucha gente os ha gustado un montón este primer libro y que vais a leer el resto lo cual me hace bastante feliz porque está muy chachi yo tengo la sexta edición del físico y creo que ya han llegado a la quinceava tenemos aquí el segundo que es un poquito más grande que el primero un momento voy a mirar este tiene cien páginas más parece ¿no? sí tiene unas cien páginas más epílogo sí tiene cien tiene unas cien más vamos a leer la mitad del libro también porque me lo quiero quiero hacerme en un mes cada libro porque si no me olvido es que también me viene bien leérmelo el último día porque si no me olvido tío de escenas concretas me olvido cosa importante el primer libro que es el que hemos leído aunque obviamente los tres primeros forman una trilogía el primero va como por separado en el sentido de que lo que he dicho antes te lo puedes leer por sí solo y ya está los dos siguientes están mucho más enlazados es decir aunque hay un principio y una mitad y un desenlace claro en cada uno de ellos el segundo y el tercero sobre todo están mucho mucho más enlazados porque yo le digo a mucha gente que el segundo le decepciona por ejemplo porque espera más respuestas que no obtendrás hasta el final del tercero entonces a mí el segundo me flipa me encanta el pozo de la ascensión pero también tanto el segundo como el tercero son más políticos el mundo se amplía mucho en el sentido de que hay mucho más world building conocen muchas más cosas de cómo funciona todo este planeta y demás a mí me flipan yo os lo digo ya pero eso no son tan ligeros aunque solo sean 100 páginas más se sienten como más porque hay mucha más información ¿vale? son menos de acción en ese sentido vale para dentro de dos semanas que sería para el día 14 es increíble parece que lo he hecho a posta para el 14 de marzo para el 14 de marzo vamos a leer yo creo que para el 14 de marzo leemos hasta el final de ritmos de guerra te imaginas rollo todo Missborn para el para el 14 de marzo vamos a leer hasta el 33 vamos a leer 32 incluido es decir cuando veáis 33 paráis los primeros 32 capítulos que es la mitad del libro es la mitad del pozo de la ascensión tengo muchas ganas de releerlo este muchas 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 porque sea que aquí va a haber muchos más detalles no va a ser más la mitad yo que sé tío yo lo he partido por la mitad no sé tío a ver hay un poco de info al final pero no es mucha bueno lo que sí 32 que más va hasta el capítulo 32 punto 33 no incluido 32 a ver son dos semanas tío podéis leer tres capítulos en un día o sea tres capítulos al día yo me voy a leer los 32 capítulos el domingo día 14 porque es que si no no me acuerdo tengo demasiadas cosas en la cabeza y me olvido yo me voy a leer esto las 400 páginas me las leeré el domingo ah sí vamos a ver esto que un seguidor me ha puesto que está haciendo no es que esté haciendo un fangame está probando cosas con un real creo y que ha hecho como un test como un jueguecillo de Missborn con el uso de los metales y eso obviamente es algo que está muy verde o sea hay que decir chill pero para que veáis un poco la lo que ha hecho por si lo queréis ver donde lo he puesto aquí está en youtube ahora os enseño donde me he guardado esto tío a ver me he guardado aquí un segundo a ver vale estoy intentando a ver estamos en pero como puedo haber perdido esto es que es increíble vale bueno podemos usar esto ahí he puesto este espérate podcast vídeo vale el canal es este jorge puerto esteban vale me lo ha pasado por twitter y esto es lo que ha hecho esto ves las rayitas por ejemplo ha hecho un test para probar como sería lo de empujar y todo el rollo obviamente de nuevo para ver un poco el tema de las físicas y la inercia y ese tipo a tope con el bicho de michelin sabes no me imaginaba yo así a bin pero ya me entendéis pero bueno para que veáis que puedes ver cada una de las fuentes de metal y donde podrías empujarte y tal podría salir un juego de puta madre sinceramente podría salir un putísimo metroidvania de missborn que flipas no tendría mucho sentido en la historia que fueras aprendiendo poderes a lo largo que avanza el juego para hacerle un metroidvania rollo que te vas haciendo cada uno de los pero bueno se podría hacer se podría hacer perfectamente pero que flipas sabes y yo me lo disfrutaría como un animal si bueno podrías hacer que eres un missborn pero que vas consiguiendo cada uno de los metales físicamente no que adquieres el poder sino que consigues la fuente del metal y ya lo puedes usar pero bueno hay un mod de minecraft sobre missborn por cierto que puedes que usas las habilidades eres un nacido de la bruma en minecraft hay un mod está un poco verde y tal no sé hasta que punto hoy en día es compatible con versiones y tal pero hay un mod de missborn para minecraft y tienes los metales arriba y tienes que conseguirlos y crafteas las botellitas con los metales y todo eso pero bueno esto para que lo veáis es simplemente eso es un test obviamente bastante tal aquí vemos las montañas de ceniza es un concept que me la ha pasado antes un seguidor que está en el chat por cierto que me ha dicho me la ha pasado antes por twitter y me lo he guardado me tengo que acordar y me lo he guardado si no me lo guardo ahora no me acuerdo el tema de adaptaciones de vale puedo quitar esto el tema de adaptaciones a películas y tal Brandon ha hablado de ello y ha dicho que obviamente le han ofrecido cosas pero como las grandes Netflix Amazon y tal HBO como cada una de ellas se ha gastado ya un pastizal en pillar su saga de fantasía vale Netflix con The Witcher Amazon ha comprado derecho de El Señor de los Anillos y de la Rueda del Tiempo HBO con Juego de Tronos que ahora ya podría bueno en fin que le han ofrecido pero que no ha visto que fuera lo suficiente no por vender o sea no por tema de dinero que no fuera lo suficiente para vender su su IP sino por el hecho de que no cree que ese dinero fuera suficiente para hacer una buena adaptación vale el propio Brandon está escribiendo él un guión para Missborn porque ha pillado o ha probado con algunos otros que han escrito guiones de Missborn pero no le han gustado ha dicho y él mismo está haciendo una adaptación a guión de un screenplay sí no un guión como tal pero bueno él mismo está haciendo un screenplay del Imperio Final vale pero bueno ya veremos yo sinceramente y lo digo ya sé que soy muy fan y soy un fan lo que queráis yo sinceramente creo de verdad pero de verdad que se podría hacer una serie de puta madre pero una muy buena serie que gustara muchísima gente sobre todo de Missborn porque es mucho más simple o un anime un anime estaría de puta madre de Missborn de Missborn un anime y una serie que flipas del archivo de las tormentas y yo te lo digo de verdad creo que podría salir algo espectacular imaginaos la escena de juramentada en una serie rollo tipo juego de tronos con ese dinero sabes es que me muero tío me muero es que yo me muero viendo eso me pega un derrame sabes pero bueno ya se verá quizá ocurre en un futuro y nos decepciona puede ser o a mí me decepciona o esto y lo otro obviamente una adaptación sea la que sea siempre es una adaptación y al adaptar como su propio nombre indica adaptas y hay cosas que se podrían mantener que no se podrían mantener que se habría que quitar que no habría que quitar porque si las pones va a requerir tanta explicación que en un libro se puede hacer pero aquí no y si las pones sin contexto no tiene sentido y X hay a veces una cosa que parece muy simple pero si la pones o no la pones ambas situaciones crean una serie de conflictos que van escalando y es un lío es complicado no es fácil para nada adaptar lo que sea por eso para mí por ejemplo la trilogía del señor de los anillos es una adaptación increíble de lo que son los libros del señor de los anillos porque no son libros fáciles de adaptar para nada y la trilogía del señor de los anillos quita muchísimas cosas cambia muchísimas cosas mantiene otras pero cambia muchísimas cosas para hacer una trilogía que guste a la gente que sea fácil de entender que tenga detallitos para los fans pero había que quitar cosas había que aligerar es complicado es muy complicado muy muy complicado pero bueno básicamente eso lo podemos dejar por aquí ya tenemos para el día 14 algo que leer tengo los 5 códigos me han enviado 5 códigos 6 perdón tengo 6 códigos de de los libros de los audiolibros no sé sinceramente no sé si son del camino de los reyes o del imperio final no lo sé puede ser que sean no me lo han dicho me han dado 6 códigos y ya está ¿vale? no sé cómo hacer para sortear esto tío lo hago mañana por el discord es que no lo sé no sé cómo hacerlo tío de verdad te lo digo no sé cómo hacerlo obviamente quiero que sea para los que sois fans y todo eso pero es que no sé cómo hacerlo tío ¿de qué página? de play de la play store de google google play store play store libros creo que se llama play libros no sé cómo se llama bueno si queréis lo hacemos por aquí por el chat también te digo no sé si es que no me han dicho nada tío no sé si son códigos solo para la play store europea o qué pero si vais a play store libros ¿cómo se llama? sí play.google.com y ahí en libros ¿vale? ahí hay libros y si yo voy a mis libros a mí me aparecen los tres audiolibros que tengo son la hostia los audiolibros ya lo he enseñado el otro día pero tela o sea tela tela están muy bien hechos muy muy bien hechos bueno ya lo enseñé ¿no? pero si por ejemplo vamos aquí si vamos a ¿qué capítulo era la carta? ¿podemos escuchar la carta en el audiolibro? ¿os pongo la carta en el audiolibro? solo ese momento a ver cómo lo han hecho ¿cuánto dura? en el primero de Missborn dura un día un día un día un día y 14 minutos están muy muy bien hechos muy muy guapos vale la carta es en el capítulo 35 sé lo que sucederá espérate eso es el preámbulo es que como no puedo llegar es que no sé cómo llegar a me equivocaba con Kelsey le pone voces ese creo que espérate no se merece hora de volver a estar sola hora de volver a estar sola ¿dónde está eso tío? ¿no está hoy con nosotros? ¿pero por qué no nos lo diga? cada uno de los personajes le pone voces es la hostia ¿pero por qué no nos lo diga? cuidado niña espérate estoy buscando a ver si lo encuentro tío me gustaría escucharlo tío pero no sé dónde está las leyendas son más verdaderas tenéis que organizar y distribuir las armas de este nacen vale y luego tenéis que hacer lo mismo con la de los otros dos que hay emplazados en los otros suburbios vale esta es la primera carta las comisarías espérate no es por ofender espérate Dios es que como cuando repartáis las armas debéis asegurar las puertas de la ciudad y someter a los miembros restantes de la guarnición vale es muy poquito brisa tu equipo se encargará de eso marchad primero contra la guarnición para poder tomar las puertas sin dificultad quédate en la retaguardia mientras se producen los ataques iniciales más y más escá vendrán que pueda liderar el asalto al palacio brisa tus propios aplacadores serán necesarios entre los escá para animar su valentía creo que eso es todo vale ha sido un trabajo divertido ¿no? cuando los traeré aquí para entregarles las armas empezó a marcharse espérate estoy buscando que queda poco clubs clubs mira luego se alzó la pernera mostrando la larga cicatriz respondió y se dispuso a marcharse jam se volvió maravillado queda poco no puedo creer que la economía está espérate la economía está al borde del colapso y en cuanto al Lord legislador todo se lo siguió una barrita de metal envuelta en una hoja de papel aquí ya tenemos la carta décimo metal esto es el audiolibro es la hostia lo recomiendo que flipas y leyó lo que decía Vin tu deber esta noche iba a ser en un principio asesinar a los altos nobles que quedaran en la ciudad pero bueno me convenciste de que tal vez deban vivir nunca pude averiguar cómo funciona este maldito metal es seguro quemarlo no te matará pero no parece que sirva para nada útil si estás leyendo esto entonces no conseguí descubrir cómo usarlo cuando me enfrenté al Lord legislador no creo que importe la gente necesitaba algo en lo que creer y esta era la única forma de ofrecérselo por favor no te enfades conmigo por abandonarte me dieron una prórroga en la vida tendría que haber muerto en lugar de mare hace años estaba preparado para esto los otros seguirán necesitándote ahora eres una cidad de la bruma tendrás que protegerlos en los meses venideros la nobleza enviará asesinos contra nuestros esquivos gobernantes adiós le hablaré a mare de ti ella siempre quiso tener una hija bastante duro el libro está en Google Play Books no sé cuánto vale pero está súper bien hecho sinceramente están muy bien hechos muy muy bien hechos repito las claves que me han dado no sé si son de este audiolibro me han dado claves de El Camino de los Reyes que también está que flipas también está súper bien hecho está muy muy bien y cuando tú te lo compras tú le das a escucharlo tal y lo tienes a la derecha lo tienes separado por capítulos por partes prólogos hasta todo y te pone el tiempo que dura cada capítulo pues si tiene 20 minutos pues miras capítulo 1 pues mira dura 22 lo puedo escuchar y puedes cambiar la velocidad y todo es la hostia está muy bien sinceramente me gusta vale voy a mirar lo de voy a mirar lo del